Aquí venimos a levantar una andadera a la ciudad de Patterson Y pues vamos a agarrar Vamos a agarrar miel, aquí tienen miel Ya me terminé la que tenía, vamos a ver qué rollo Buenas tardes ¿A cuánto sale la miel? Este lo tengo a 12 Este a 15 Tamaño de acá a 20 Este a 12 Este a 15 Este a 20 Este a 20 Este a 40 Este a 40 Y aquí tengo para que la prueba estés y le gustaría probarla A ver dame poquita por favor Vamos a probarla Vamos a probar aquí la miel Vamos a probarla Tenía poquita y ya se me terminó Me era bien malo y me la acabé Me la acabo Está buena, está buena Yo creo que me voy a llevar este El de 20 Vamos a llevarnos el de a 20 Para que convenga Andele Para que sepan de dónde viene Ya Muchas gracias Aquí vamos llegando al domicilio Ya casi llegamos aquí al domicilio Saluditos a todos Y pues gracias a toda la gente que se está sumando a esta causa tan chingona Este movimiento tan perrón El movimiento ANF Chao Chao, te ando maquillando mi amor Andamos bien happy Saludos Vámonos De ahí se jala De ahí Sí Está como flojita la niña Así bien Con parálisis Ya él así estaba Bueno, así está todavía No creo que se le va a quitar Entonces se acuesta Se acuesta Sí Ahí está un poquito ¿Esa la usabas cuando estaba más chiquito? Cuando estaba más chiquita Chiquitos, perdón Se la dieron cuando tenía como un añito ¿Cuánto tiene ahorita? Tiene siete Lleva con ocho Siete Sí Pues aquí tenemos a Tenemos esta Esta andadera Que nos acaban de De donar Miren, aquí ya la echamos Vamos a Vamos a llevárnosla hasta Tijuana Con el favor de Dios Ahí le llevamos a Nuestra amiga Dasha Guadalupe Esta carriolita Un regalito que le dieron Pues muchas gracias ahí A nuestra amiga Araceli Que fue la que la donó Aquí nos vamos a Pasar a retirar Pues porque Hay que ir Por parte Está maltratado Miren Aquí llegamos A recoger esto también Miren Que nos donaron Para llevarlo a Tijuana Miren Que bendición Como les digo Pues la gente nos está apoyando Y pues más que nada Para seguir apoyando Por allá nuestra raza Una chulada Muchas gracias Puedo cobrar En veinte Ah, qué hermoso Esto es A ver Venga, cerra Venga, cerra Venga Hola, mamás Ya nos vamos a quedar aquí Mira, mira Mira, mira Ay, qué bonitas Ay, qué bonitas Mira, ya no lloro Mira Es que los lentes Las asustaban Ay, qué bonitas Ay, qué bonitas Pues aquí estamos Todo está en buenas condiciones Todo está en buenas condiciones Qué bueno Muchas gracias Sí Sí, ya ves que me ha hecho Ya te tengo todo listo Y todo Y dije Ah, ojalá que nos toquen pronto Porque yo sé pues que No, no Sí, está bien Está bien Muchas gracias Andamos del Tingo a Tango Sí Andamos de gira ahí Con las chácharas Pero bendito sea Dios Este Ok, pues vamos a llevarnos esto Ajá Aquí nos está donando A ver, este Porque hay unas que no No les puse la Ajá No me acuerdo Sí, no se preocupa Ahorita Vamos a llevármelas Sí Aquí nos las donó Mi amiga Nuestra amiga Elia Muchas gracias Aquí, aquí ya Muchas chácharas Muchas chácharas Sí Atrás ya Ya ves que ya está lleno Atrás No sé No quiero Ahorita No 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 Nos dio hambre Y nos paramos aquí Al In-N-Out Hay que comer Porque Está canijo Vente mi amor Vente mi amor In-N-Out Trae un chingo de hambre Tengo mucha, 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 mucha Hambre Pero ya vamos a comer Un In-N-Out Un In-N-Out Vamos a comer Pan Y doble Doble carne Con mucho Con queso Y las papas Con queso La bollita Y todo Delicioso Camina bien Gracias 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 Un agarante chile ¿Chile quieres? Chile Vamos a comer Comer, comer, comer Vamos a comer Vamos a comer Gracias a Dios Que nos permite Tener nuestros sagrados alimentos Traigo muchísisísima hambre Muchísisísima Esta vez pedí con pan Siempre la pido con Pura hamburguesa Con pura Lechuga Esta vez quiero panecito A ver ya que sabe Igual si no Si no está buena Dejamos el panecito a un lado La sal Que rica esta Mi hamburguesa La verdad Deliciosa Deliciosa Ok Ya me comí una Voy por la segunda Miren Esta es de lechuga También buenas También buenas Echamos Ketchup Ya me enchilé Un poquito de sal Y Más para dentro Acabó todo lo que se vendía Vámonos A más me quedó un shake ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué bueno? Qué bueno, qué gusto Saludadme ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Cómo se llama? Ismael Mucho gusto Están los regalos Ok Ok Entonces Este Mira Pues aquí tenemos Pues muchas gracias Mira nos van a Darnos un regalito para ti Muchas gracias No se hubieran molestado Ya con esto Ya Ya es más que suficiente Venimos a recoger Estos juguetes Aquí Estamos en Una joyería En Merced California ¿Cómo se llama? La joyería La perla La joyería La perla Aquí con el amigo Ismael Muchas gracias Mira que son Qué bonitos Acá hay más Mira Juguetitos Esta nos los vamos a llevar Pues siguen llegando Las bendiciones Gracias a Dios La verdad Y gracias a la gente Que Que está apoyando Este Este movimiento Este proyecto ¿Verdad? Muchas gracias La neta Te vamos a hablar A escoger A ver cuál Que ole No pues la Dicen que A caballo No se le hagan Colmillo ¿Cómo dicen? Tienes tres colores No pues las que sean También Va a ser nueve Entonces esta O ocho y medio Porque si vienen Bien grandes O me hago como Los niños Ahí en Tijuana No Si me quedan Nadando En el zapato Vamos a darle Las gracias Aquí a mi amigo Ismael Por este Este obsequio Por ahí Nos Nos Regalaron Unas botitas Muchas gracias Para servirle Este Aquí No se Dice que El cumpleaños Ya Ya pasó hace como Tres años Pero El regalo Ahí está todavía Mira Este Nos regalaron Estas botas Muchas gracias Aquí en Joyería Joyería La Perla En Merced Aquí estamos Mira Aquí vamos a Estrenar botitas Miren Y pues Ahí está También A mencionar Que hizo una donación Ahí de De juguetes También Donó bastantes juguetes Miren Todos estos juguetes Los donaron Y ahí atrás También Hay algunos Miren Bien Pues Muchas gracias Ahí Por Apegar No me llevo Esto Para regresar Gracias Ok Ahí están las pizzas Mira Gratis Pizzas gratis Ay dolor Ya me volviste Que te quiero Y no quererte Tengo miedo De vivir Pero